Este juego se adapta a las pendejadas que hagas. Marcos Locht presenta... En asociación con nadie, yo dirijo solito esto XTB. The Walking Dead, lo cuento. Episodio 1. Un día de mierda. Hasta que por fin apagó esa radio de porquería. Joder, ahora tengo que pagar por mis crímenes, yo pensaba que era mayor de edad, coño. Oh sí, qué guapo soy. Este policía parece transexual muajajaja. Ese negro tiene cara de detragado. Bueno, ¿por qué rayos lo hiciste? Pero, si yo no hice nada, ¿por qué dices eso? No te hagas el pendejo, si estás siendo llevado a la cárcel por ser un negro pedófilo enfermo. Así que quisiera saber la razón nomás. Una razón, pues no lo oirás de mí, no soy un pedófilo maldito poli. Sí claro, y yo tengo 20 años negro de mierda. Oye, ¿cuánto falta para llegar al penal del Urigancho? Todavía falta mucho negroide. Atención todas las unidades, esto es una emergencia. Oye, ¿no escuchaste? ¿Que no piensas ir? Nel, la emergencia me la suda. Este poli es un flojo de mierda. Em, entonces tú también eres de Tangamandapio. Sí, Tangamandapio es una bonita ciudad, gente amable, excelente economía, no había corrupción. Hasta que llegó la gente negra, y todo se fue a la mierda. Y por eso me mudé a otro lado XD. Oye, estoy aquí. Mierda, me estoy cagando. Te diré algo, no soy racista, pero dicen que todo lo que hace un negro es malo. ¿Tú qué opinas? Eres un racista. Mierda. Atención, hoy se cancela la orgía que teníamos planeado, repórtense por favor. Oye, ¿cómo que orgía? ¿A poco crees que estamos del servicio todo el día? Tenemos derecho a divertirnos. Así como nos rompemos el culo por cuidarlos, yo le rompo el culo a las putas. Y uso condón. Ya me dieron ganas de ser poli. ¿Y tú a qué te dedicabas? Te hice una pregunta. Ya se prendió esta mierda. Respóndeme, puto. Soy congresista. ¿What? ¿Por qué pones esa cara de baboso? ¿Por qué? Porque eres un hijo de puta. ¿Cómo puedes vivir robándole la plata a la pobre gente? Eres una escoria. Pues, ah, ah, mierda, no puedo justificar eso. Ahora por pendejo te llevaré al penal donde está Fujimori. Me cago en Fujimori. Necesitamos apoyo aéreo lo más pronto. ¿Qué carajo estará pasando? Joder, ese helicóptero tiene canción propia. Ja, ja, ja. Es que la policía de hoy en día tenemos más estilo. ¿A dónde iban? No tengo idea, yo mañana me retiro, así que pedí que me dieran un descanso por hoy, pero acepté llevarte a la cárcel para culminar finalmente mi servicio. Y además cuando finalmente te encierre, podré ir recién a almorzar que hoy preparan lentejitas. Yomi, yomi, qué rico voy a comer. Es la radio otra vez. Mierda, me están violando. Que te vean por culo radio. ¿En qué estábamos? Yomi, yomi. Ah, sí, yomi, yomi, qué buena comida nos dan en la comisaría. Pero hubo un día en que confundieron el puré de papas con caca de otro compañero, lo peor es que me gustó, y hasta me chupé los dedos. No entiendo nada. Luego de unas horas vino mi compañero el jefe gordo y me dijo, esa mierda que has comido, es caca. Quizás era papa rellena. Papa rellena, era un tremendo tronco, imagínate cómo me estaba apestando la boca en ese entonces, me tuve que lavar como diez veces. Mientras mis compañeros se burlaban rotundamente de mí, diciendo que me apestaba la boca como el culo de un zorrillo. Mejor vamos a calmarnos. Al menos me alegro que me escucharas, y yo que tenía planeado decirte negro come gato. Qué pendejo. O también negro pedófilo. Oye ya. Pol negro rompe cuna. Ya va. Pol negro petróleo. Esa es buena equid. Hijo de puta mira adelante. No. ¡Oh! 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 Carajo ¿Qué pasó? ¡Ahora! ¡Despierta negros que me van a comer! La conces, pues estoy borracho. La puta madre.